Hola, soy Sonia Melo y estoy encantada de estar en esta feria, Feria 42 del Libro, porque fue una experiencia muy buena, me sentí muy acompañada por la Subsecretaría de Cultura, fue un gusto participar en esta feria, realmente agradecida a todos los que pusieron su granito de arena para que esto resultara así, al público que respondió, a todos los escritores misioneros que cada día se esfuerzan por escribir mejor, representar a su provincia y participar. Gracias.